Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Giraldo y... Bienvenidos a una audiencia. Bienvenidos a la sección donde hago críticas objetivas, o por lo menos es un intento, sobre youtubers famosos de Colombia. Y el día de hoy empezaremos con el youtuber más grande de Colombia y uno de los más grandes de toda Latinoamérica. Ha salido varias veces en televisión y es muy conocido por muchos de sus videos. Tiene alrededor de 3 millones de suscriptores. Y ese youtuber es... Sebastián Giraldo. Sebastián Villalobos. Y como esta intenta hacer una crítica objetiva, vamos a empezar con lo bueno para el reto pasar con lo malo. Primer punto favor de Sebastián Villalobos. Su carisma y su forma de hablar, a mi parecer, es de las mejores cosas que tiene a Sebastián Villalobos. Sebastián Villalobos es una persona, por decirlo así, cautivadora. Es una persona que se le da muy bien hablar frente a la cámara. Por eso cuando ves uno de sus videos, sientes como si en realidad estuvieras hablando con una persona. Hable del tema que sea de homosexualidad, algo del país o alguna estupidez. Siempre lo vas a ver. Y te va a gustar así, no le importa un culo de lo que esté hablando. Porque es una persona muy carismática y en especial con sus fans. Es una persona que siempre intenta estar bien con sus fans, hablar con ellos y echarle uno que otro piropo a sus villalobos. Los videos de Sebastián Villalobos se notan que están editados por él mismo. Todos tienen un humor parecido y una forma de editar, a mi parecer, bastante buena. No es una edición super contra exagerada, llena de efectos, malcaditas. No, es una edición simple, buena y que gusta. Es una edición que gusta mucho. Y además, no olvidemos que es pionero en la edición de retos. Sí, de retos. Como todos los youtubers pequeños de hoy en día. Y es la misma edición de siempre. Hola, hola, hola. Hoy vamos a hacer el reto de comer panela. Y como yo no tengo panela en mi casa, vamos a comer un Blackberry. ¿Y ahora qué hago? Y eso fue todo por hoy. Gracias, denle like, comenten, suscríbanse y hasta la próxima. Chao, chao. Tercer punto favor de Sebastián Villalobos. Sus emblemas o símbolos. ¿A qué me refiero con emblemas o símbolos? Me refiero a su intro, su saludo, su despedida y el nombre que le da a sus panos. La intro de Sebastián Villalobos es una intro rápida, sencilla y que gusta. No es de las intros que siempre entra, la salta. El saludo, el hola, ¿cómo está todo bien? Yo soy Sebastián Villalobos y... Mi amiga su madre. Es una intro, a mi parecer, simple, buena, que gusta. Es muy, muy bonita. Y es muy original, a mi parecer. Por ejemplo, yo siempre que veo uno de sus videos, invito su intro, porque me gusta. Su despedida. La despedida de no olviden hacer su tarea y eso fue... Es bonito, ¿no? Piezas de Cubo. Piezas de Cubo es el nombre que le da a sus fans. Con este nombre hace identificar a todos sus fans como una parte de algo grande. Y hace énfasis en eso en muchos de sus videos. Pero eso hace a mí a los otros. En la buena... Trampa. Y ahora, vamos con lo que le gusta a la gente. El morbo. El amarillismo. Lo que le gusta a todos. Lo malo de Sebastián Villalobos. ¡Eres sus malos hermanos, Sebastián! Antes de empezar con lo malo, quiero hacer un paréntesis. O dos paréntesis. El primer paréntesis es que no voy a hablar de... Los videos que ha hecho de covers y que canta eso. La verdad, si a alguien le gusta cantar, tiene la autoridad de su canal. Y sube lo que se le da a la gana. Puede subir lo que quiera. Y si tiene la facilidad de que la gana autobuna sus canciones, pues aún no debo bordo. Yo lo haría, si yo tuviera esas oportunidades que tiene, también subiría. Si se me diera la gana, subiría canciones a mi canal y a mí cantando. Y el segundo paréntesis es que esa puta cámara no guardó las partes malas que ya había grabado con anterioridad. Entonces estoy re imputado. Entonces si me paso, pues... Perdón. Primer punto malo de Sebastián Villalobos. Falta de variedad. Si vamos a la descripción de su canal, podemos ver que dice que hace... Que tiene mucha variedad de videos en su canal. Como sketch, tag, videoblogs, etcétera, etcétera. Pero si vamos a sus videos, nos damos cuenta que es falso. De los últimos 15 videos que ha subido, de más o menos el 80% de esos 15 videos, de los últimos, son tags, retos, ocho años. Su último video, su último videoblog fue hace altísimo tiempo, hace 15 videos. Entonces este Villalobos se ha convertido en un canal grande, famoso. Y que ahora voy a hacer lo que no muchos, vender su imagen, más no su contenido. ¿Y es lo que hace ahora Sebastián Villalobos? Venden su imagen. Por eso cualquier mierda que suba, no importa. La gente lo va a ver igualmente. Porque quiere verlo a él, quiere ver a Sebastián Villalobos, a que sale en televisión, a que sale en las noticias, a que sale en todos lados. Quieren ver a Sebastián Villalobos hablando. Así no le importe un culo, el reto de los 7 segundos, de cualquier manicada que suba. Es una persona guapa, que ya tiene dinero, que en barma, la novia está re buena, la tía también. Vende, boba y mami. Segundo punto malo de Sebastián Villalobos. En el canal de Sebastián Villalobos cuando ven videos con temas triviales, van a tardar 15, 20, 14 minutos. De los que divaga muchísimo, se desvía mucho del tema principal del video. Y por eso, como por ejemplo el de El Santo y Paracaídas, que creo que dura 17 minutos. De esos 17 minutos, 14 minutos, son de levantándose, de cepillándose, diciendo Ay, ¿dónde hay una toalla? Ay, tengo sueño. Ay, los niños en la Guajira se mueren de hambre. Ay, Gina Parodio es una idiota. Ay, ¿cómo estamos de mal, Colombia? O cosas así, cosas por el estilo. Cosas sin importancia. Tercer punto negativo de Sebastián Villalobos. Caras, maricas o diferentes de estupideces. Sebastián Villalobos es la segunda persona que más registra caras maricas. Después de su compañero y amigo, Juan Pablo Caranillo. Con un increíble récord de 2,500 caras maricas por minuto de reproducción. Ahora sí, encerca. Es cierto que uno a veces se ríe con caras que se hacen ya lobos. Yo también me he reído y eso. Pero es que a veces como que exagera tanto, oye, en cada momento. Tan, cara marica, tan, cara marica, tan, cara marica. Entonces, pues, para eso es un modo que se amanece. Por ejemplo, como... Y ahora no tengo camisa. Y ahora sí. Y ahora no tengo cam... Yo soy seguro que al 99,99999999999999% de sus suscriptores. ¿Qué tal le da risa aquí? Oh, me quité la camisa. Oh, me la volví a colocar. Oh, soy... Y antes de acabar el video, no me voy a decir antes. Darles una bendición. Ah, no sé si es pesado. Para finalizar el video, quiero que comenten. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué me faltó de las cosas malas? ¿De las cosas buenas? ¿Qué piensan? ¿Si yo les digo o no? Espero de nadie. Comenten. Suscríbanse. Porque cada like, por la mierda.